Giorgi presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más a través de Giorgi.com. En esta ocasión estamos por entrevistar a un par de hermosas niñas que se hacen llamar Chulans. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien también. O sea, ¿hablas mejor o siempre? Sí, sí, siempre. Como que a veces sí decimos cosas iguales. Así como, nos quedamos así como que... Oiga, el caso de ustedes me recuerda, yo no sé si han visto alguna vez la oportunidad, han tenido la oportunidad de ver La Voz Kids España en esta última edición 2021. Pues había dos hermanas que admiraban a Vanessa Martin y pues David Wittwald bloqueó a una y bueno, las dos entraron y afortunadamente las dos llegaron a la final. No sé, me hacen recordar eso, ¿no? De que como hermanas cantan juntas y están todo el tiempo. Es así en el caso de ustedes. Sí, nos gusta mucho siempre estar juntas y todo. Sí, nos gusta mucho convivir. Conectamos mucho con vos. Perfecto. Y entonces, ¿cuál fue el primer contacto con la música? Pues desde chicas, como a los siete, con mi hermana y yo a los ocho. Me gusta mucho la música y una vez cuando mi hermana se fue a instruir a sus clases de canto, yo fui con ella a acompañarla y estábamos en la tienda y una batería y me gustó, o sea, como que dije, me llamó la atención. Entonces, dije, ay, si mi hermana se va a meter de una vez a sus clases de canto, me gustaría a mí también empezar a tocar la batería. La batería. Ya desde ahí empecé a aprender y pues ya, desde ahí. Ahí, sí, ahí seguimos. Y bueno, hemos hecho ahorita con la pandemia conciertos en línea y cantamos, bueno, yo canto, y ella toca algunas canciones. Ok. El nombre de la vocalista es? Michelle Lanz. Y la baterista? Yo, Marcia. Yo, Marcia. ¿Cómo? Marcia. Poneme los dos nombres, ¿no? Sí. Sí, los dos. ¿Cómo decían elegir el nombre del grupo o de la agrupación? Pues nos apegamos Lanz, entonces dijimos, Lanz es un como apellido no es tan común y sentimos que como que resaltaría más. Entonces, por eso elegimos Lanz y dos, bueno, tú Lanz, porque pues somos dos y somos dos hermanas y siento que también eso es muy importante porque no todas las hermanas se llevan bien y hacen como proyectos juntas, entonces nos gustó resaltar eso. Sin embargo, a pesar de que tú eres la vocalista, ¿ella te apoya en segundas voces, hace coros o en algún momento piensan hacer algún dueto? En algunos coros, creo que me va a ayudar en la de, bueno, en la de Magic con los coros. Sí, es nuestra próxima, sencilla. Son muy parecidas, incluso en el tono de voz, particularmente, ¿no cantas porque te da miedo o porque no le quieres robar el protagonismo a Misha? No, no, o sea, nada más, como que siempre me ha llamado más la atención un instrumento, o sea, como que cantar no siento que es como lo mío. O sea, desde chiquita, o sea, a lo mejor es que canto pero yo sola, no, o sea, como que no me gusta, no me gusta tanto cantar así entre muchas personas y en fin, como que no es lo mío, pero algún día, pues, te doy, te doy, te doy. Oigan, ¿qué están promocionando? Pues nuestra primer canción original, juntas, que se llama Magic. ¿Cómo surgió este proyecto, esta canción? ¿Es propia? ¿Alguien se la siguió? ¿Nos pueden contar la historia de todo el proceso de esta letra? Y también, si ya tienen el videoclip. Ah, pues, vamos a, la próxima semana vamos a ir a grabar las voces, entonces, todavía nos falta el videoclip, y Magic es una canción que es del género electrónico y con pop, y se va a tratar de como inspirar a los de nuestra edad, o no. Más o más grandes, porque es como, este tipo de música siento que la escucha, o sea, de toda la señora de la electrónica y de pop, entonces, como que nos gustó elegir esa, porque ahorita está muy de moda como el reggaetón y todo eso, entonces, quisimos hacer algo más diferente. Que, pues, por ejemplo, este tipo de música lo ponen en los restaurantes, o en fiestas, y así, entonces, como que siento que es música que se disfruta, y que a todo el mundo le puede gustar. Sí, entonces, quisimos hacer algo más diferente, y elegimos este, este género. Es, está en su casa, ¿verdad? Sí, estamos, sí. Yo, yo les quiero desafiar a que hagan una versión acústica. Ah, no, bueno, o sea, es que, o sea, estamos en casa de una amiga, o sea, o sea... Esa, esa respuesta ya me dio una idea, entonces, tienes más canciones. Sí, ella tiene más canciones. Sí, ahí he hecho covers y así, pero esta canción, pues, todavía no la vamos a, todavía no la sacamos, entonces, pues, eso, hay que que sea de una sorpresa. Ah, totalmente sorpresa, ok. Vamos a respetar eso, vamos a respetar eso, pero, entonces, hay que cantar un poquito de alguno de los covers que más hayas disfrutado, o que tú creas que a lo mejor no te gustó tanto, porque la gente es como muy rara, a lo mejor haces cosas que no te gustan, y la gente las ve y las ve y dices, ay, pero es que esa no me gusta tanto, me gusta más esta, ¿por qué no las ven, no? ¿No les ha pasado? Sí, sí, sí. A ver, bueno, pues, ahí ve. Everybody needs inspiration, everybody needs a song, a beautiful melody, when the night's so low, there is no guarantee, that this life is easy and be mine. Everybody needs falling apart when there's no light to break out the dark times when I, 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 I look at you, and I, I look at you. Oye, cantas de una manera impresionante. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, Michelle, en tus inicios, digo, obviamente, tú eres la mayor, ¿no? Marcha, 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 ella es la mayor, un año más grande. O sea, y, y cómo es que ella decía de que empezó a seguir tus pasos en la música, de que te fuiste a inscribir, a cantar y todo eso, o sea, tú lo tenías más arraigado desde niña, este contacto, esta conexión con la música. Pues sí, desde chiquita y a mí siempre me encantaba cantar, entonces siempre le decía, no, no, me gustan las clases de canto, me gustan las clases de canto y pues ya, hasta, ya que me metió, como, sí fue a los siete y pues mi hermana ahí también, como que también le llamaba la atención a la batería, porque siempre se ponía, no creo, a bailar como que así, en frente de la tele cuando era más chiquita, como que hace ritmo. Y además del canto, ¿aprendiste a tocar algún instrumento, Michelle? Estoy aprendiendo a tocar el piano, pero todavía estoy en los libros como para guiarme y conocerlo más, como las notas y así. En tu caso, Marsha, ¿siempre ha sido la batería o ahorita le has dado oportunidad a otros instrumentos? Siempre ha sido la batería, pero últimamente he estado tratando de aprender DJ, entonces ahí estoy yendo también eso. Pero o sea, siempre ha sido la batería. Es lo que más me gusta. Excelente. Oigan, eligieron un género que está muy de moda, que es competido, pero también en las mujeres. Es todavía más difícil, porque las mujeres tienen que hacer algo que los hombres casi no hacen, que es bailar. Ah, sí, sí. ¿Cómo han ensayado pasos? No sé si tengan cuenta de TikTok y ya hayan mostrado parte del talento y de cómo se mueven. No, todavía no. Todavía no hacemos texto, pero yo creo que sí lo vamos a tener. Para el video de Magic, yo creo que ahí sí vamos a bailar. ¿Han ensayado alguna coreografía? No, todavía no. O sea, yo he ido, por ejemplo, me he inscrito a obras para actuar y así, y he sido extra, y me han puesto de que coreografías y así, pero nada más, o sea, no pagan. Un video, así que un video clip, así que un video clip. Pero yo creo que sí, lo vamos a hacer. Pues ya les estoy dejando tarea, pues si no tienen la cuenta de TikTok, abran la TikTok y suban los bailes, los que vayan aprendiendo para que la gente también se los aprenda y el día de mañana, cuando ya salga el video completo, pues ya puedan bailar lo completo. Es una escena, ¿ya les doy? Sí, sí. Esa es buena idea. Es muy buena idea. Sí, la hoste. Bueno, más les vale. Oigan, y nos pueden contar de si han hecho algunas cosas alternativas. A veces cuando uno entra al canto, porque se los cuento de manera personal, busqué una escuela de canto y daban teatro musical, entonces también aprendí teatro, también aprendí un poco de baile y obviamente otras herramientas escénicas. ¿Han hecho algo similar, tomado clases de apoyo como, no sé, teatro o algo así? Sí, hemos tomado clases de actuación en Televista hace como dos años y ahí íbamos todas las mañanas y los sábados, ¿verdad? Sí, sí. Los sábados íbamos de nueve a dos de la tarde ahí a tomar clases. ¿En el CEA? ¿Dónde? ¿A dónde iban a estudiar? A Televista. Ah, ajá. Perfecto. El próximo, el próximo domingo es el Día Mundial de la Alegría. Como reto en esta entrevista les quiero proponer que improvisen una escena en donde una esté muy molesta y la otra esté muy enojada. ¿Alguna de las dos tiene este tipo de carácter que es más feliz que la otra o más alegre que la otra? Yo, pues yo. Entonces, la escena es, perdón por la improvisación, ya sé que me van a matar y van a decir, jamás me vuelvan a mandar entrevista con el Giorgi, pero quiero aprovechar el momento, ¿no? Porque no podemos adelantar tanto del tema, ¿no? Entonces estoy aprovechando y descubriendo y explorando otras facetas que seguramente tienen y obviamente yo les veo pinta de buenas actrices, ¿no? Entonces, y aparte como hay complicidad que son hermanas, o improvisa lo que quieran. Yo pensaba en eso de que una está enojada y la otra, ¿no? Pero sé feliz que la convenza y contagien la felicidad, ¿no? Que sería el mensaje para el Día Mundial de la Alegría. Sí, a ver, ¿es que estás enojada? Bueno, yo voy a hacerla. Ok. ¿Cómo estás? Vamos a ver si. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que... ¿Cómo? No, pero... Creo que hoy es uno de los días más feos que tengo, o que se dan mis pantalones nuevos. No te preocupes, vamos a una tienda y te compramos otro y te los arreglamos. No, es que en mi mundo era igual, en mi mundo era igual. No, sí, en una... Yo los veo y te los puedo arreglar. Muy fácil. Todo se arregla. Vamos a ir al doctor y... ¿Pero estás segura? Sí, sí. ¿Que se pueden arreglar? Sí, te lo prometo que sí. Todo se arregla. Bueno, está bien. ¿Todo sin verlo ya? Sí. Bueno. De verdad. Oigan, y hablando un poco de cosas personales, ¿cuál es el mayor oso que han pasado? Uy, a ver. Es que cuando nos preguntan, como que no te acuerdas, pero cuando nos preguntan, como que ¡Ah, sí! Ajá. Sí. O sea, yo creo que he tenido... Yo como que me acuerdo que siempre me pasa, que yo pienso que cuando estoy hablando, por ejemplo, no sé, en el aeropuerto o cuando estás en Estados Unidos, que piensas que nadie te está entendiendo lo que dices. Ah, sí. Eso me ha pasado muchas veces. No sé, que digo como de... Ay, sí, el de aquí atrás está... No sé, está muy raro. Y te dice, hola, yo. Hablaba español. Hola. Todo el español, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y en el colegio no les ha pasado que están hablando mal de una amiga que a lo mejor me les cae tan bien y estaba escuchando? ¿Nunca les pasó? No. Eso a mí no. Eso sí nunca me ha pasado. A mí no. Gracias a Dios, no. Sí, no. Pero es como que ya se da desequilibrio. Ay, sí, así de... Es la típica película la que estás hablando y el maestro atrás, así como... Sí, sí, sí. Así que me ha dicho, ay, sí, no. Estuvo muy difícil la tarea y no sé qué. Sí, sí. Oigan, y a la hora de estudiar, ¿se apoyan? O sea, ¿quién es a lo mejor la más lista? Porque se llevan muy poco de diferencia de edad, ¿no? Pues sí, nos llevamos un año. Un año o dos meses, sí. Pues no sé. Las dos. Yo creo que las dos, porque yo siempre he sido de buenas calificaciones y yo también. Ah, sí, sí, nada. Sí, igual. O sea, y luego yo a veces, como yo voy un año arriba, a veces le digo, oye, ¿tú hiciste esto? Y me iba. Y le digo, ay, yo tenía este maestro, mira, tienes que hacer un maestro. Sí. Oigan, ahora que recuerdo TikTok nuevamente, ¿ya ven que hay como de desafíos? De que hacen preguntas. Les voy a hacer cinco preguntas y ustedes señalan quién es, a quién le corresponde ese carácter, ¿no? Entonces, lo primero sería, ¿quién es la más dormilona? ¿Yo? Ah, bueno, pues ya. Pero si tú estás segura que eres la dormilona, pues te señalas, ¿no? O sea, siempre vas a señalar a alguien, ya sea a sí mismo o al... Sí. Además, yo se me despierto más tarde. Voy a repetir esa pregunta nada más para que, pues, quede bien, ¿no? ¿Quién es la más dormilona? ¿Quién es la que come más postres? Sí. ¿Quién se duerme más tarde? Yo. ¿Quién está más pegada en las redes sociales? Las dos, las dos. Sí, sí. ¿Quién, quién baila mejor? Ay, no sé. Ay, pues ya, 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 ya. Las dos, las dos. ¿Quién es la consentida de mamá? ¿Y de papá? Las dos, las dos. Bueno, ya, no les, no les hago más preguntas incómodas, pero gracias por compartir, porque yo sé que es un poco personal compartir parte de la esencia, pero también a la gente le gusta descubrir cómo es el artista, ¿no? Es la esencia. Sí, está bien. Todo lo he tratado de hacer con mucho respeto y, bueno, estamos ya ansiosos por ver el videoclip, por escuchar el tema completo, porque yo sí quería, aunque sea un pedacito, pero entiendo porque las esferas o los representantes o la gente que las apoya en este caso, pues este, pues a veces por, por proteger la canción, porque no la vayan a pirantear o cosas así, pero les deseo mucho éxito, si les gustó esta entrevista, pues pueden regresar cuando quieran, ya que se han llevado listo, pero por supuesto, y, y pues nosotros le vamos a, a partir de hoy a darle seguimiento a su carrera, y son hermosas, son talentosas, transmiten, transmiten que eso es muy importante, ¿no? Hay, hay mucha gente que, pues, le gusta cantar y todo eso, pero no, no, no logran traspasar, y ahorita lo que acabas de hacer en esta canción a capela, me lo inspiró muchísimo, de verdad, yo soy de. Ay, muchísimas gracias. Yo espero emocionarme, este, un poco, o sea, realmente tiene que ser extraordinario para, para que me emocione, y, y lo logras de alguna manera. Ay, muchas gracias. No tengo más que, más que decirles, y que desearles mucha suerte. Ahora, si ustedes quieren aprovechar también el espacio para invitar a la gente a que les siga a sus redes sociales, o agregar otra cosa que a lo mejor no les pregunté, y era importante compartir. Que nos sigan en YouTube, y en nuestro Instagram, de las dos, de Thuland, Thuland Official, y pues, en YouTube están, mi hermana también tiene sus canciones, y ahí están los conciertos, porque ahí, en YouTube, en Michelle Lance, ahí les van a hacer los. Ahí los conciertos, de las dos. Ahí los invitamos, y se esperen el video. Perfecto, ¿estos conciertos los hicieron en pandemia? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Tiene una emoción particular, supongo, ¿no? Sí. Sí. Como no se podía en vivo, bueno, en persona, pues, lo hicimos en línea, sí. ¿Y en base a qué escogieron las canciones para ese concierto? Pues, el primero, lo hicimos como de épocas, y como de los setentas, de los ochentas, y como, hicimos escogiendo como dos canciones, y luego, del último, fue como nada más canciones que nos gustan. Que nos gustan, sí. Pero de todo, o sea, de todo. De los ochentas, de la orilla. Electrónicas. De los ochentas, de todo. Sí. Excelente. Muchas gracias, Masha, Michelle. Muchas gracias. Un placer haber platicado con ustedes. Bendiciones y mucho éxito. Ay, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias. Fue muy divertido. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Bye.